Jime, ¿cómo te fue la PC? No mal, jale Yo pasé, suerte a la próxima Hey, guapa ¿Cómo que te ha ido mal en tu PC? Sí Estoy seguro que te ha ido súper bien No Vamos el sábado a venir de allí, va a ser buenísimo Quiero verte, quiero verte ahí Jime Nagaliano ¿Cómo estás? Estábamos hablando de tragos Y me dijiste que te gusta el vino, me encanta El vino es un trago que da corto ¡Y hombre! ¿Sabes cómo extraña? Verano Estar en la playa, escuchando el mar Caralho, me da risa Y al lado, obvio Una sirena, no tú ¡Grofio! Ya me siento mucho mejor Suerte en tu próxima PC Jime, ¿cómo te fue la PC? ¡Pasé! Jale Hey, guapa ¿Cómo que te ha ido mal en tu PC? No sé Tú sí me entiendes